¿Qué tal? Muchas gracias, María Elena. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que ahí se dijo respecto a cómo ha actuado el gobierno en materia de seguridad nacional? No hicieron nada, no hicieron ningún análisis de todos los acuerdos que se han tomado durante esta administración que no han sido cumplidos, ni nos dijeron cómo lo van a cumplir. ¿Acuerdos como cuáles, María Elena? Pues mira, los acuerdos de profesionalización de la policía, los acuerdos de fortalecer el desarrollo policial, los acuerdos de si vamos a tener una nueva ley de seguridad pública o si se va a reformar la actual. Estos son algunos de los ejemplos de acuerdos anteriores que no han sido revisados. Hace un año en la sesión del consejo dijeron que iba a haber una comisión especial de desarrollo policial, se apuntaron cinco gobernadores, no ha habido un solo acuerdo cumplido por estos gobernadores, no hay una contraparte a nivel del secretariado ejecutivo que los pueda atender, porque si tu auditorio recuerda cuando en el gobierno de Felipe Calderón que pasan el secretariado ejecutivo a gobernación, lo pasan con tres centros y se les olvida pasar un centro de desarrollo policial. Entonces esto se iba a subsanar con la comisión especial que hicieron, pero no le dieron las atribuciones a ningún centro para hacerlo. Nosotros llegamos a un acuerdo con el secretario Osorio que esto lo iba a llevar en el centro de control de confianza, pero hasta la fecha esto no lo han hecho. Entonces pues mira, hay muchos acuerdos pendientes y dentro de los nuevos acuerdos que tomaron, pues hubo varios que son reciclados, como por ejemplo el de profesionalización, volvieron a hablar del 911 como un número de emergencia nacional, pero pues llevamos con esto un año, hablando de esto desde hace un año y todavía no vemos que la implementación ya se empiece a hacer. Hubo un acuerdo que es muy curioso, que dice un acuerdo para la utilización exclusiva de los colores uniforme, que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Para que no los utilicen los policías locales, las policías municipales. Yo no sé si esto tenga su origen, por ejemplo en Chiapas, que los uniformes de los policías y de las patrullas son verdes, como el color del partido verde. Entonces realmente más que un acuerdo... Y como el color del ejército también, ¿no? Y como el color del ejército. Entonces, esto debería de ser una prohibición, que ya lo deberían de tener muy claro los estados y los municipios, y parece ser que no lo tienen claro. Hubo otro acuerdo importante que presentó el gobernador Herubiera Ávila, con respecto a cambiar la fórmula para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones Federales. Ahora piden que además de basarse en la población, también se basen los avances de control de confianza en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, bueno, pues nuevamente refleja en este acuerdo que no dicen cómo van a rendir cuentas, ¿no? Dicen cómo se van a repartir el dinero, pero no cómo le van a rendir cuentas a los ciudadanos. Entonces, pues hubo anuncios importantes y buenos, como el que el secuestro va a la baja en un 22%, lo cual me parece muy importante, pero creo que ya tenemos que pasar a pensar cómo la política, en una política de Estado en contra del secuestro, que trascienda el sexenio y que no vayamos después a salir, bueno, nos vaya a salir más bien autoridad, con que ahora van a ser unas nuevas unidades. Ya sabes que cada seis años que cambian, también cambian los acuerdos. Entonces, bueno, pues mira, los ciudadanos y a ustedes, los medios de comunicación, les toca estar muy pendientes y verificar que realmente estos acuerdos se cumplan y no queden en el aire como los acuerdos anteriores. En pocas palabras, ha habido avances, sí, pero en materia de seguridad, pero no hay satisfacción. Por lo pronto lo dice el gobierno federal y ahora tú nos lo estás comentando aquí en Grupo Fórmula por parte de la sociedad civil, donde tú estuviste como parte de, como presidenta de Causa en Común, estás en desacuerdo, pues, con este balance que se da, que deja mucho, mucho que desear. Así es, yo creo que los ciudadanos esperamos más. Mira, algo que fue muy bueno y que yo no había escuchado al presidente en ninguna sesión del consejo, fue que con su modo amable y político, le llamó la atención a los gobernadores. Les dijo a los gobernadores que el gobierno federal estaba siempre para apoyarlos, pero que había responsabilidades que eran de ellos. Esto me dio mucho gusto porque no había sucedido con el presidente Peña que le llamara la atención a los gobernadores y creo que se lo merecen porque hay gobernadores que son completamente omisos a las tareas de seguridad. Sí, o gobernadores que han dejado el tema en manos de la federación, ellos no han colaborado de ninguna manera señalando que esto le corresponde a la federación y ellos lo único que hacen es estirar la mano para recibir apoyos de carácter económico y no se responsabilizan por el desorden, por la violencia que suele suceder en sus entidades. Esto es un punto común. Esto ha quedado de manifiesto y lo ha señalado la propia autoridad federal porque no es la primera vez que el presidente le llama la atención a los gobernadores y por supuesto a los presidentes municipales para que en la medida de sus posibilidades aporten este esfuerzo nacional para garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos. Así es, ya lo había hecho el presidente en el foro de Causa en Común en noviembre pasado. Sin embargo, ahora dentro del Consejo les vuelve a decir que ellos tienen obligaciones que no han cumplido. Me parece que de aquí el presidente tiene que pasar de decírselos en el discurso a tomar las medidas necesarias para que existan indicadores de restricción de cuentas y realmente podamos ver cómo está cada uno de los gobiernos en materia de seguridad, qué cumplen y qué no, porque llevamos muchos años repartiendo mucho dinero a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 140 mil millones desde que empezó el sistema y sin embargo no vemos esto reflejado en la seguridad de nosotros. O sea, seguimos sin poder salir seguros a las calles, seguimos con miedo de ser secuestrados en algunos estados desgraciadamente de ser asesinados o desaparecidos. Pues nos sigue quedando a deber el gobierno en esta materia. Te agradecemos mucho, Marielena Morera, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas reportado tu perspectiva de lo que hoy sucedió en esta reunión de la Federación. Te agradezco la llamada, Pepe. Un abrazo. Felices fiestas. Felices fiestas para ti también y ojalá sean mejores noticias en términos de seguridad para el año que viene para todos los mexicanos. Así es, Pepe. Te mando un abrazo a tu auditorio también. Con mucho cariño y con mucho respeto también, Marielena. Gracias y muy buenas tardes. Marielena Morera de Galindo, ella es la presidenta de esta organización social denominada Causa en Común, reportándonos puntualmente su perspectiva de lo que sucedió hoy en esta reunión a la que fueron convocados los gobernadores de la República para hacer una evaluación de los logros del Consejo Nacional de Seguridad Pública o Consejo de Seguridad Pública Nacional, que tuvo hoy como cabeza al presidente de la República y también al secretario de Gobernación. Estaban prácticamente todos los gobernadores de los estados, menos el que anda de viaje, es el gobernador del estado de Chiapas. ¡Gracias!